El Correo de Ranchero El Correo de Ranchero De sobra traigo bastantes tiros Por si me topo algún enemigo Traigo guanache de tres piquetes Pero la bolsa llena de verdes Si el bambucana yo les invito Porque se me hace que ando contento Para los bailes soy una fiela Siempre me llevo a la que yo quiero Ya sea buenito también mora Soy gallo fino aunque no lo crea El que se hace sencillo el hombre Eso no le quita nada ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vuelve a la que querés! ¡Ahora! 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 Más sencillo el hombre, esto no le quita nada Al contrario sus acciones hacen que mucho más valga Voy a hablar de uno de ellos, de un gallo de fina estampa Si a mantener lo bueno le gusta la vida a Grecia Su familia es lo primero, daría la vida por ella Por las buenas caballeros, si lo provocan peleas Había un año sufrido, le dicen el chiquirín Por su gente muy querida, pocos corpos hay así Es amigo del amigo, esto ni que discute Y lo respeta, respeta Y la tora les atora y su gente se acelera cuando se llega la hora Por eso es de Culiacán, por eso es de Sinaloa De caballos y de mujeres, de musita y de marranda Él sabe de todas, todas Y el peligro no le espanta Para prestar el cara grande Le gusta jalar la banda Y que toquen sus corridos Porque se encuentran contentos Su hermanos Su hermano Diego y Elito Los que siempre lo acompañan Listos para cualquier ruido Saludos a Culiacán Saludos a Culiacán Capital muy respetada Donde se vio el chiquirín Paseando con su plebada Atendiendo los negocios De gente relacionada Por favor No, si se te cortan estos tiempos ¡Salé, compadre! ¡Vale, hombre! ¡Vale, hombre! ¡Vale, hombre! ¡Vale, hombre! ¡Vale, hombre! ¡Vale, hombre! Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas se aporté, solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? Y se escucha ese grito solo de que me olvides ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vale? ¿Tu desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y qué? Y me dejes Pobre leña de Virul Que no sirve Pobre leña de Virul Que no sirve No más para hacer llorar Pobre leña de Virul ¡Ay, amor! 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 Me abandonaste, mujer, porque soy muy pobre ¡Ay, amor! Y por tener la desgracia de ser casado Yo no me enamorado Si yo soy el abandonado ¿Lo? Abandonado Ya por el amor de Dios Si me emborracho es porque a mí me gusta el trago Si tomo vino y a nadie le pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Ya por el amor de Dios No te quiero ver llorar Y hoy no tardaré por ver Aunque yo me encuentro cerca y no te dejo de querer Corretirán de hoy otras letras Llevo a pie de mi corazón Día con día te escribiré Nada que se pase a mí Aunque yo me encuentre ausente Sentirás que estoy aquí Cuando ríes esas plantas Llegarás con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el trago Cuando te lleve al altar Como no compre la vida Besa mucho a Dios por mí No me vayas a olvidar Y en el día que por ello Sólo quiero que me vuelves No estoy en tu corazón Adiós que hoy Y en las grabaciones más recientes Amigos Chuli Sarga Se llama Cuatro mil pas compadre Lo viejito pero bien perrón Ahí le va No se oye hombre Con los sueños Cita compadre Pero oiga amigo ¿Por qué tan tan triste? Pues como no Si me sobra razón Porque la joven Que amaba en un tiempo Ahora tú es el día De otro corazón Y que se escuche ese grito Como a las ondes De mareja lupita Que me va a rechar En un buque de vapor Si no quisiera Formarle un chubasco Y detenerle Su navegación Y detenerle Como a las ondes Como a las ondes De mareja lupita De mareja lupita En un buque de vapor Que me va a rechar Formarle un chubasco Y detenerle Su navegación Y detenerle Yo sé que al verme Me muestra Disgusto Yo sé que al verme Me muestra De gusto Y mi presencia Y mi presencia Te produce Enfaro Que te hace daño Que a buscarte Venga Venga Y vas siendo siempre De mi lado Que no me quieres Eso no me importa Que me desprecies Eso no viene Que me hace Que no me quieres Eso no me puede Al día a cabo Como matas Muere Ojos que lloran Sin saber de ti Y van llorando Por el mundo entero Pero de cambio Me muestras Despedes Y así me pagas Lo que yo Te quiero Amor Chaparrita Y queñita Hermosa Linda Vas creciendo Como los capomos Que se encuentran En la flor Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande Esperemos Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá De la nena Una silla Para mí Tú mi chiquitita Tien que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Tien que no mirarme Y que no me gusta Cuando a tu amor vino Siento muchas ganas De contigo Platicar Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti Me pongo A amenazar Mañana o pasado Yo voy a tu casa Yo voy a tu casa Tu mamá De la nena Una silla Para mí Tú mi chiquitita Pintiendo mirarme Ponte muy contenta Para que salga Luzano Primero sale La guía Dice mi compa Ahí se la composamos Viejo Comunio Con mucho cariño También De la rancherita Por ahí Con cariño Dice Amigo Luis La gente de la banda Santa Trinidad Del meredito Coyete En Sinaloa Si señor Ale Aparente Sigo Para que salga Luzano Primero sale La guía Para que Tú me abandones Falta la voluntad Mía Y te voy Sin rumbo Petrita Buscando Nuevos amores Y pienso Dejarte Por otra Petrita No más No llores Ahí te voy Lo que Arriba el paso Viejo No le entienden Cuanto me gusta Este rancho Pero no seguido Viene el hombre Ese Cuanto me gusta Este rancho Por eso Seguido Vengo Mañana Vuelvo a venir A ver Un amor Que tengo Chacito Eres Eres Chilina Y boleta Así como eres Te quiero Pareces Amorita Cortar En el mes De enero Ya no vivo En el mes Ahora vivo en una loma Quisiera Y que tú fueras Paloma Ya no vivo en debilidad Ahora vivo en un estero A esa flor Me la llevo Aunque me cueste dinero Oh Oh Dios A la volta Arrelito Para toda mi gente Al venadillo Y a todos los primos Que andan por ahí Allá abajo A mi primo la originó el Chuli Zarga ¿No viejo? ¿Por él no es que andas haciendo por ese río? Esto es lo viejo, dice ¡Ay! 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 ¿Por él no es que andas haciendo por ese río? ¡Por ese río ya! Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo ¡Ay! Y ese riesgo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido Volaron los cavidades, allá muy lejos, por la calzada Andaban los animales, tras unas joyas que les gustaban Moderna ya me despido, vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Será la novia, el pajarillo Hay una canción que viene en los manos, besitos, se llama ¿Dónde estás? Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco tomando Con mi botella, con mi botella de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Y quiero saber quién soy Vente, se lo ha cumplido Yo soy el muchacho alegre No es que lo favorecido Arriba las cigarras, compa ¡Vamos! Tengo madres y madres, ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se comparece de mí Eres como la sandía Tiene lo verde por fuera Y quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera ¡Ay, ay, ay, agua! Tengo un par de caballos para la revolución Uno se llama mi compa coyote Y otro se llama el correo Ya por esta vez despido Arriba de un campo verde Aquí se acaba cantando Más todos el muchacho alegre ¡Ay, amor! ¡Muchas rosas! ¡Muchas rosas! ¿Quién dice que ha? ¡Soloro! No no escuché nada, no sé ustedes ¿Quién dice que ha? ¡Soloro! 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 ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando Que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando En el treco pastérico Pa' que andas contando Que vas a devolver Si vas tropezando Te vas a caer Mejor hazte cuenta Que escribo tú y yo Dos ojas sin rumbo Que el viento arrastró ¡Ay, amor! ¡Chaparrín! No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el pito Y la que tuve abrazada Sentiste que te besaba Y a ver lo que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera Me acuerdo de ti Pa' que andas contando Que ya te pedí Mejor hazte cuenta Que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo Que el viento arrastró Te avatero Y se quedó Y se quedó Lo que te 여� Sé que te marchaste sin saber, sin explicar, sin comprender Que hay una lag envenenada que en mi pecho, el mal ya se ha hecho Pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Hoy me arrepiento, fui el motivo de tu llanto, y él no te enalto Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Sé que otro amor te encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no pude darte, quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Yo he hablado en este mar y me abandono, yo me perdono Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy tu idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy tu idiota, te amo, soy tu idiota, te amo Te amo, soy tu idiota, te amo Te amo, soy tu idiota, te amo, soy tu idiota, te amo Que largas se me hacen las horas de interés, joven de vieja, la dueña de mi amor Porque eres un ángel, un pacado del cielo, que le das con suela a mi pobre corazón Esa playa palma, se me hacen con calma, sus ojos se visten de una cara azul Que hermoso sonrío de esa otra palma, alma de mi alma, que linda eres tú De arena volando, vengo, dicen que nacen en el oro Me dicen que soy aguero, por el que la diferencia para Silencio entre sombrero y abran como el mar Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora Me meto que me agredite, después el niño perdido Por último el dorito, para que veas como de a mí Ay, mamá, por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todo me dicen enero, soy enero, pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me derramo la muerte Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora Me meto que me agredite, después el niño perdido Por último el dorito, para que veas como de a mí Ay, mamá, por Dios Y a mucho orgullo Soy de... Soy del enero, sin aloja, donde se rompe la sola Me gozo en la calle sola, y que no tenga marido Para que te compre el vestido, cuando regrese de la hora Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora Me meto que me agredite, después el niño perdido Por último el dorito, para que veas como el gringo Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuando me voy a como te agradecería Que me hubieras en mi tumba Dos botellas de mezclar Porque se quiere morir en el acrolar Sabes bien que es culpa tú Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al tanto siento Que me abraza sin la vida Pues si fuera cosa cierta Te voy, te amo y no es verdad Con tanto y fuego De mis ojos pensamientos Empieza mi sufrimiento Que te busco y no es nada De mis ojos empiezas a donar el alto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al tanto siento que me abraza sin la piedra Pues si fuera cosa cierta Te voy, te amo y no es verdad Con tanto y fuego Tanto y fuego de mis ojos pensamientos Empieza mi sufrimiento Que te busco y no es nada De mis ojos empieza a brotar el canto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo ver Cuanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir a ver un amor que tengo Eres chinita y bonita, así como eres señor Pareces a napolita, correnta en el mes de enero Si yo no vivo donde vivía, ahora vivo en una loma Quisiera ser el hogar y que tú fueras para robar Cuanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir a ver un amor que tengo La Rocio, oye ¡Vamos a darle chiquilla! ¡Hey! ¡Vamos a darle chiquilla! ¡Vamos a darle chiquilla! ¡Vamos a darle chiquilla! Que por eso te soñé Y que también te amé Que de día y de noche te besaba De una luna que al alcance De una flor y te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin parar Y que mi sol comparecía Y que conocí el amor A través de tu piel Y que volaban corazones Y que volaban corazones Te soñé Te soñé Me recuerda ¡Hey! 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 Me confieso que llores cuando me desperté Y tu olor tenía todavía entre mis manos De la luna que alcance, de una flor y te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que llorabas sin parar Y que mis ojos parecían el manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones Que sufrí tanto por ti y que llorabas sin parar Y que mis ojos parecían el manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones Te soñé Te soñé ¡Ey! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Adiós! 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 Me importa que ya no vuelvas a más conmigo ¡Adiós! ¡Adiós! Que sea muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca, mi amor Te digan adiós Un día Venidón Venidóname, mi amor Por todo el tiempo que ya me hice ¡Adiós! Yo me dé mágico Mi amor Y yo sola Estoy seguro Estoy pagando Que sea muy feliz Que sea muy feliz Mientras que yo Adelante Que se cree mi camino Que me da Reversar Con otra voz Olvidando Todo Su sueño Y perdonar Por Te lo No te guardo Reversar Eres libre de ti Pero te tiro un favor Que no hable Ni mal de mí Olvidando Si Dios Que sea muy feliz Padre Padre Para mí Por el que no me braya Jamás 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 ¿Verdá? Jamás Sí ¡Aquí está! 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 El sol y la esperanza El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fui el primero De mi corazón bajo mil españoles Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte vea la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Tu vida es el amor según su voto Te llegas en valor las pasiones Vendido de esperanza estoy viviendo Yo vivo destrozando corazones Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertir Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace horror ¿Cuánto quieres? ¿Por qué no me vives? ¿Por qué no me vives? Ni me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni para ver Pobre leña de pirul Que no sirves ni para ver Nomás para hacer llorar ¡Pobre leña de pirul Pobre leña de pirul ¿Por qué no me vives? Pobre leña de pirul Pobre leña de pirul Pobre leña de pirul Que no sirves ni para ver Así se desgrana de pirul Así se desgrana mi alma Por una mujer bonita Desde mi casa a la tuya Juntados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta Que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que veas Vida mía Lo mucho que yo te quiero Que ya no es tan amarillo Hacienda Santa María Qué bonitos ojos tienes Tesoro del alma mía Que las nubes caen boquitas Se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos haré tu cariño mío Que bonito el tiempo de agua Bonito el maíz y lo te ando Audio Jungle 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 ¡Muy bien, chas! ¡Muy bien, chas! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Audiojungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esmeranda y Rocío en la puerta! ¡Esmeranda y Rocío en la puerta! ¡Esmeranda y Rocío en la puerta! ¡Ahí te va Gallero! ¡Jale, dale! ¿Qué pasa, papá? ¡Para la gente del Instituto Salitrillo, California! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Esmeranda y Rocío en la puerta! ¡Adiós, papá! 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 A ver quién viene a bajarme Un chivo vico en el cerro Por ahí dice que mi carne La andan queriendo los perros Para que puedan comerme Quieren que pelarme el cuero La vaca no da la leche La gallina los blanquillos El pelo que a mí me sobra Para calarle al gatillo Aunque me quede la lumbre Nunca me pongo amarillo La guerra está declarada Hay mucha lana y de la esquina Para descuidar el negocio Gente que le cuento todo corrido Nos enviamos Cuando vengan los cabeles a fumigarme las flores Mis carrineros lo bajan con armas de las mejores Estoy muy bien preparado, pasele frente señores Voy a mandar un mensaje de muerte a los patrientos Los que han querido tomarme, si vieran cuánto lo siento Me entrele a topes al chivo, si es que me quieren ver muerto En la Sierra de Sonora, de Sinaloa y de Durango Tengo bonita sentada, si no te estoy avisando Por si quieren fumigarla, lo voy a estar esperando Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce enfado Que te hace daño, que a buscarte venga Y vas huyendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene, que me haces Que no me quieres, eso no me puede Al venir al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestran desprecies Y así me pagas lo que yo te quiero Amor Chaparrita Y queñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grandes perebros Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá, tu nena, una silla para mí Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Ponte muy contenta porque estoy aquí Yo! ¡Yo! ¡Yo! Música Pregueñita hermosa cuando algo morrino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita te ando vacinando Te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita pidiendo mirarme Ponte muy contenta